Música 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 Que onda mi gente, Sinico Fitness, Sinicality con mi mami Estamos en Chicago Pasándola muy bien Acabamos de desayunar Tres tacos de barbacoda Yo me comí un burrito de birria Música Música Que ahorita vamos a ir a la playa O no se que sea, lago, playa Pero esta bonito por aca Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué cortaron las florecitas? No sé Mi gente estaba viendo que parecen las tres cabezas este cachito Yo sé ¡Suscríbete Pod km ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!